Golpe fulminante a Elon Musk. En medio de un escenario internacional cada vez más feroz, emerge una nueva potencia automotriz de este oriente, imparable y con ambiciones que han sacudido al mercado global. A medida que las cifras de esta ascendente compañía china desafían todas las expectativas y de un lado al otrora caballo de batalla de Elon Musk, ¿quién es la compañía que hizo añicos a la empresa símbolo estadounidense? Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. El gigante chino BID finalmente ha superado a Tesla. La compañía de automóviles eléctricos de China ha marcado un antes y un después al alcanzar la impresionante cifra de 28.240 millones de dólares de ingresos en lo que va del 2024. Esta proeza convierte a la empresa china BID en la mayor fuerza automotriz del mercado de vehículos eléctricos, dejando atrás a Tesla y su fundador Elon Musk con unos ingresos de no mayor a los 25.200 millones de dólares en el mismo periodo. Según expertos en la industria de autos, el logro de la poderosa marca oriental BID no es sólo una victoria en cifras económicas. Es la prueba de que la tecnología china está redibujando las reglas del juego global. De la misma forma, con una capacidad de crecimiento y una visión sin límites, la multinacional oriental BID alcanzó un increíble incremento del 24% en sus ingresos respecto al año pasado y sus ganancias anuales hasta el momento han alcanzado 70.566 millones de dólares. Del mismo modo, enfrentando y superando desafíos titánicos, incluida la feroz competencia con las gigantes occidentales, hoy puede decir, sin reservas, que el imparable automotor BID ocupa la cima en el mundo de los vehículos eléctricos. Uno de los más claros ejemplos de esta nueva hegemonía en el rubro automovilístico de China es la alarmante reacción de bloques occidentales ante el avance oriental, en el cual han tomado medidas políticas y económicas desesperadas para frenar su ascenso. Tal es así que el viejo continente se ha sentido tan vulnerable que a finales de octubre la Unión Europea impuso aranceles a los vehículos eléctricos chinos, pues los considera una competencia avasalladora para los fabricantes de automóviles europeos. En respuesta, el gobierno de Pekín, encabezado por su mandatario Xi Jinping, no tardó en lanzar una dura respuesta, acusando a la Unión Europea de ser una barrera artificial y perjudicial para el comercio y la innovación mundial. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jiang, denunció que los elevados aranceles impuestos por la Unión Europea perjudican su propia cadena de suministro y los propios consumidores europeos. En ese sentido, el alto dignatario de la Cancillería China, Lin Jiang, refiriéndose a las recientes políticas europeas, manifestó, es puro proteccionismo perjudicial para la cooperación industrial y para la transición verde y la respuesta climática global. Cabe recordar que en las últimas dos décadas, las empresas industriales chinas han alcanzado un nivel de poder mundial que desafiaba a las economías occidentales directamente a Europa y Washington y redefine las reglas del juego en sectores estratégicos. Así también desde fabricantes de maquinaria pesada hasta líderes en la producción de vehículos eléctricos y baterías, las corporaciones chinas se han catapultado al liderazgo de la industria tecnológica, ampliamente respaldadas por el ambicioso plan llamado Made in China 2025. Y es precisamente la automotriz BID. La expansión del titano oriental se basa en una visión estratégica que se alinea con los objetivos nacionales de sostenibilidad de China, cuyo poder industrial ya domina la cadena de producción de baterías de litio. Otro gigante que avasalla cualquier dificultad y cualquier bloqueo comercial de parte de la Casa Blanca es el monstruo informático Huawei, extendiendo sus dominios en campos de inteligencia artificial, robótica y conectividad 5G. Huawei, el gigante en telecomunicaciones, ha demostrado su capacidad para revolucionar el mercado de redes globales, especialmente en África y América Latina. Han elegido a la empresa china permitiendo una integración tecnológica que abre las puertas para el crecimiento económico de sus naciones. Es importante resaltar que el impresionante desarrollo tecnológico en la industria civil de China ha permeado con fuerza en su sector militar, impulsando un avance estratégico que ha captado la atención de las potencias globales. En ese sentido, las empresas industriales chinas, respaldadas por un crecimiento sólido en el ámbito de la tecnología y la infraestructura, han ampliado sus capacidades hacia el desarrollo de sistemas de defensa avanzados, convirtiendo a China en uno de los países con mayor innovación militar en la actualidad. En el sector de defensa aérea, empresas como la Corporación de la Industria de Aviación de China han innovado en la producción de aviones de combate de última generación, como el Chengdu J-20, un avión furtivo diseñado para competir directamente con los cazas más avanzados del mundo, como el F-35 estadounidense. Del mismo modo, la industria de drones también ha tenido un impacto significativo en el poder militar chino. DJI y otras empresas han transferido su tecnología de drones a la industria militar, permitiendo el desarrollo de vehículos aéreos no tripulados que han demostrado ser eficaces en misiones de vigilancia, reconocimiento y ataque. Este avance en la aviación militar no solo representa la evolución en la tecnología de sigilo y combate aéreo, sino que destaca la capacidad de China para producir y desplegar aviones de alta tecnología, preparados para operaciones tanto defensivas como ofensivas. En el ámbito de defensa naval, empresas como la Corporación de la Industria de Construcción Naval de China han innovado en la construcción de buques de guerra, submarinos y portaaviones de última generación, tales como los portaaviones Yandong y el Fujian, equipados con tecnología avanzada en radares, sistemas de misiles y plataformas de lanzamiento aéreo. En el ámbito terrestre, la Corporación China de Industrias del Norte ha sido clave en el desarrollo de sistemas de artillería, vehículos blindados y sistemas de misiles de precisión, convirtiendo a China en un importante exportador de vehículos blindados y equipamiento militar avanzado capaz de responder a las demandas de ejércitos de todo el mundo. Todo hace indicar que el poderoso BID, orgullo de la industria china y respaldada por el gobierno de Xi Jinping, ha terminado de destronar a las empresas estadounidenses de tecnología, dando paso a un mundo más competitivo y con poderes cada vez más equilibrados. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y, de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo, y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe, comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse, que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es, Hasta volvernos a encontrar.